¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, el día de hoy probé la carta del nivel 15 del pase de temporada. Ya tenía toda la intención de sacarle la review a este Onjeka, pero después de probarlo, más ganas tengo de sacarle la review a este jugador. Porque, no, obviamente no he probado ninguna carta del nivel 15, pero es una carta que recomiendo muchísimo, me gustó bastante. ¿Por qué? Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Frank Onjeka? Ahora, duodinámico de 86, tenemos un 83 de estatura, que en la cancha se siente todavía mejor. Chicos, es una muy buena presencia física. Tiene tipo de cuerpo delgado, pero es muy imponente físicamente. Work rates elevado, elevado, muy, muy interesantes para este Onjeka. Les adelanto que se le notan bien ambos work rates. Doble 3 estrellas, tipo aceleración, controlada explosiva, que puede pasar a un lengthy controlado con un estilo de química de ancla. No podría estar tan mal para este Onjeka también. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece esta carta? 86 de ritmo, asqueroso para un mediocampista de perfil más defensivo. Excelente posicionamiento ofensivo que se le nota bien. No es por cualquier cosa que haya metido 3 goles con este Onjeka. Un tiro que está bien a secas, chicos. Digo, un pase que está bien. Tiene espacio corto, pase largo en 80. La visión igual, pero tampoco es que sea muy interesante. Muy buena gilea balance para lo que mide. Y también con ese tipo de cuerpo delgado. Reacciones decentes, aunque sí le falta mucho en control de balón, con regates y con postura. Pero defensiva físicamente es donde más va a llamar la atención. Además del ritmo de este Onjeka. Muy buenas intercepciones. Buena percepción defensiva y buen tackle. Con excelentes físicos. Destacaría la agresividad de 89. Playstiles para este Onjeka. Para mí importante. Pase largo. Intercepción. Y barrida. Pero bueno, gente. Sin nada más que decir. Vamos con los clips y las conclusiones de este Onjeka. Y bueno, gente. ¿Qué opino de este Onjeka? Duo dinámicos de 86. ¿Quién the fuck? Chicos, le estoy sacando la reviva a Onjeka porque... Chicos, a ver, a ver. Le quiero sacar reviva a la carta del nivel 15 y la del nivel 20. Que probablemente agarra a Karzor, hermanos. Lo siento, pero ese Karzor me mueve demasiado el tapete. Y teniendo pase largo Madison, que era lo que más me gustaba de Iwobi. Pues ya. Creo que me terminó. Voy a terminar yendo por Karzor. Yo agarré a Onjeka en el nivel 15. Y chicos, yo no puedo hablar de las otras cartas del nivel 15. Entiendo que Clasen está ricolino también. Lo que sí les voy a decir de este Onjeka, chicos. Chomeniduro. Ya ven que Chomeniduro está bien chetado, ¿no? Que tiene stats de polla, pero el güey está bien chetado. Pues bueno. Lo mismo aplica para este Onjeka, en mi opinión. Yo creo que está muy chetado, chicos. Me parece muy bueno. De verdad, muy, muy bueno. Y creo que, lo digo una vez. No es un MCD que te vaya a mejorar a un Declan Rise. O ese tipo de cartas. Un Koeman. Un Rai Kard. Un Chomeni evolucionado. Pero es un muy buen punto medio entre un Chomeni de oro y un Rise. O es un muy buen punto medio. De hecho, como pivote solitario, yo creo que me gustaría más que Kimara ese. Es muy bueno, chicos. Tiene limitantes, pues sí. O sea, por ejemplo. Les voy a decir, chicos. A mí me sorprendió en general. El regate, por ejemplo, en stats. No es malo, porque tiene buenos stats de agilidad balance. Pero el regate en general, pues es como meh. Y siendo altito, pues ahí te da medio ruido. A mí el regate de este Onjeka me sorprendió. No diría que es bueno. Pero diría que es muy decente. Para lo que mide. El regate. Noté reacciones malas. No, las reacciones de 80 yo se las sentí dentro de lo que cabe. Bien. A este Onjeka. El pase, lo ves y dices. No te mueve ninguna fibra. El pase no me parece malo tampoco. Creo que es una carta que te mete buenos pases entre líneas por arriba. Es una carta que pases de transición. De que recuperas bola y abres a la... Te los mete bien los pases, chicos. Tampoco hay mayor problema con el pase de este Onjeka. El tiro de plano, voy a decir. Me parece un tiro muy interesante, chicos. Porque es una carta que el posicionamiento ofensivo y el elevado al vado se le nota bien. Yo lo utilicé en doble pivote con Yaya Touré. Y metí tres goles muy valiosos con este Onjeka. Típico gol que le das el balón, te avientas una bicicleta y le pegas. O típico gol donde el jugador se mete al área bien solito. Y me sorprendió muchísimo eso. Porque yo pensé que iba a ser un jugador para defender. Nada más. Iba a ser un jugador muy limitado en pase y en regate. Y sin que me parezca muy bueno en regate o muy bueno en pase. Limitado no me parece. E incluso tiene gol. Tiene tiro. Pero defensivamente, ¿qué tal? Chicos, defensivamente me parece muy bueno este Onjeka. Creo que tiene muy buenas animaciones. Tienes el playstyle de intercepción que se lo noté muy bien a este Onjeka. Y que creo que con esa estatura, con ese tipo de cuerpo, chicos. Porque pareciera que es más alto en la cancha. Se siente muy alto este Onjeka. Pues es una carta que quita mucho balón, chicos. Sobre todo las intercepciones fue lo que le noté muy, muy ricolino a este Onjeka. El posicionamiento defensivo también me pareció muy decente. Y pone bien físicamente. Tiene el elevado elevado. Todo eso está muy bien con esta carta. Por último, físicamente, chicos. Muy bueno. Ya lo dije anteriormente. Pareciera como si me diera un 85, un 86 este Onjeka. Yo no sabía que tenía tipo cuerpo delgado hasta que... Creo que fue después de probarlo. Me metí a la página del player y vi que era delgado. Digo, ahora que lo pienso, tiene sentido el por qué no se gira nada mal. Tampoco bien, pero no se gira mal. Pero no es algo que le pegue en negativo a la hora del físico, chicos. Físicamente me parece muy bueno. Pero de verdad, casi que top este Onjeka. Links híbridos. Lo pongo con un signo de interrogación. Porque, chicos. Pues el Brentford y Nigeria no son nacionalidades o clubes que se utilicen mucho. Entonces, ahí para híbridos puede haber problemas con este Onjeka. Si es una contra clara. Puede estar un poquito limitado a veces en el regate. En el regate, en movilidad, no. Y alternativas top hay mejores. Pero las alternativas top cuestan 100k, 130k, 150k, 200k o más. Esto Onjeka es gratis. Es una carta muy chetada. Que si vas a empezar el juego y pase temporada, chicos. Yo me lo agarraría 100%. Es muy bueno como mediocampista defensivo. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Frank Onjeka. Duo dinámico de 86. Chicos, me sorprendió de verdad muchísimo esta carta. Me pareció muy buena. Me pareció un mediocampista defensivo excelente. No desentonó para nada con el Yaturi. No estoy diciendo que esté al nivel de Yaturi. Obviamente no. Yaturi es una puta locura, por cierto. Pero no es una carta que dijera. No, mami. Neta estoy jugando con uno menos. Para nada. Me cumplió muy bien en defensa. Y me sorprendió demasiado. Lo que tiene también en el ataque a este Onjeka. No lo utilizaría de MC ni mucho menos. Pero en doble pivote es un mediocampista que te ofrece muchas más cosas, por ejemplo, que un Choumini de oro en el ataque. Por eso le pongo un rendimiento de 87 y en el calidad tiempo le pongo un 93. A ver, no te va a sentar a Raiz. No te va a sentar a Choumini Centuriones. No te va a sentar a Koeman. Si tú querrías o te gustaría experimentar con un Klassen, en ese caso, o con el jugador belga de la liga, adelante. Está bien. Pero si no tienes un buen MCD porque vas empezando en el juego, porque no tienes tiempo de jugar, para ser gratuito, me parece muy bueno este Onjeka. Está muy chetado. Me parece la definición gráfica de chetado. Hace cosas mejores de lo que uno espera con la carta viendo los stats. Tierlys para este Onjeka. No es mejor que Raiz. No es mejor que Koeman, que me encantan como mediocampistas defensivos. Pero sí es un salto de calidad muy decente contra un Choumini de oro, en mi opinión. Se gira mucho mejor que Choumini. Es mucho más rápido que Choumini. Le pega mucho mejor que Choumini. Se ofrece mucho más en el ataque que Choumini. Choumini físicamente es más o menos... Es que chicos, Onjeka tiene más stats. Choumini defensivamente podría ser ligeramente superior, tal vez. Tal vez, chicos. Pero sí, es mejor que Choumini en prácticamente todo lo demás. Apartados y iguales para este Onjeka, chicos. El 79 de regate me parece una calificación que me gusta mucho poner. Porque la movilidad, yo se la sentí bien, chicos. Para lo que mide, se la sentí bien. El regate puede que a veces esté un poquito limitado. Tal vez, chicos. Pero esperaba algo peor. Mucho peor con este Onjeka. Me sorprendió. Y lo mismo aplica para el pase. El pase me parece que tira muy bueno. No llega ahí, pero es un pase que sorprende. Creo que el playstyle plus de pase largo se lo sentí bien. Y no es una carta que me haya perdido balones. La verdad es que no. En el tiro me atrevo a ponerlo en 80 porque el posicionamiento ofrecio me encantó. Y si me metió goles clave en los únicos tiros que hizo, pues ¿cómo le voy a poner menos, hermanos? Me gusta también el alto-alto. No para utilizarlo como box-to-box, pero en doble pivote puede estar muy interesante. En ritmo de por 89 me parece un ritmo excelente. Tiene la zancada larguísima, hermanos, que también puede ser una ventaja buena de este Onjeka. Que, por cierto, tiene control lento y con ancla, por si les interesa. Y defensiva y físicamente le pongo un 87 y un 89 respectivamente. Me parece excelente defensivamente. Y físicamente me parece que está brutal. Top, chicos. O sea, la estatura se le siente muy bien, incluso mejor en la cancha. Y tienes un muy buen combo de fuerza y agresividad. La mejor manera de describir a este Onjeka duodinámico de 86 es que es una carta que tal vez no te vayas a sentar a un Declan Rice o Koeman y compañía. Si tú ya tienes rato jugando al juego y tienes un mediocampista defensivo top, no va a ser mejor que esos mediocampistas. Pero, si tienes un Chomani de oro, vas a empezando el juego, lo que sea, y tienes Premier League, chicos, yo lo recomiendo un montón. Me parece que es la definición gráfica de un mediocampista defensivo chetado en EAFC. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.